¡Hey! ¿Qué pedo vente? Yo soy Drip de Algorila Soviético. Antes de comenzar este video, quiero recordarles que si quieren tener un corazoncito en su comentario, coloquen un emoji con un burrito. ¡Es solo un burrito! Ya que encontraste el emoji de un burrito o lo robaste de otra persona que ya lo había puesto, tienes 7 segundos para suscribirte si no estás suscrito o si no, Yoda bebé no va a poder poner un pinche cumbión bien loco. Si quieres que Yoda bebé ponga un pinche cumbión bien loco, suscríbete y además como promoción especial, si quieres conocer el rostro de este narrador del gorila soviético, te invito a que me sigas por Instagram y conozcas uno de los secretos más grandes de la historia de YouTube. Y sin más, ¡comencemos! Fortnite durante gran parte de su historia ha estado repleta de referencias, bailes icónicos y también skins cada vez más sorprendentes. Pero el día de hoy haremos algo nunca antes visto en la historia de este canal, veremos los mejores cosplays de todo Fortnite. Este video podré explicárselos yo, pero mejor... que lo hagan ellos. Iniciamos este top con ST Peach, una blogger, streamer, cosplayer, 4x4 e indomable. ¡Viva a las mujeres luchonas! ¡No nos da miedo nada! El cosplay que la coloque en este puesto es la basada en la skin Caminante de Sol. Y aunque existen múltiples cosplays similares, debemos admitir... Acá entre nos, ¡qué suculenta chuleta! Desde California, con 26 años de edad, ST Peach. FaceClan es uno de los equipos competitivos más grandes y reconocidos en todo el mundo. Contando con creadores de contenido excepcionales y con jugadores extraordinarios, muchos de los miembros de este equipo no son tan reconocidos. Y el día de hoy te presento a Nate Papacito Hill. Que yo sí te caldeo. El mundo del cosplay en gran medida es representado por mujeres. Pero en esta ocasión, Nate, siendo un jugador tan amado y respetado, se lleva este puesto debido a que pareciera que esta skin, la skin de Midas, fue hecha totalmente basada en Nate. Como puesto número 4, el cosplay de Midas hecho por Nate Hill. Hace un rato mencionamos que existen ciertas skins que parecen basarse en algunas personas. Para ustedes habrán sido hace unos segundos, pero para mí tienen varios minutos de grabación esta cosa. Este es el caso de Valkyria y el cosplay de la skin Valkyria. Este cosplay creó un gran revuelo, pues una de las streamers más amadas de Estados Unidos se convirtió en una de las skins más preciadas del juego de ese entonces. Valkyria siempre ha sido muy querida entre la audiencia, ya sea por sus streams que son bastante entretenidos, o basándose en que su habilidad de juego es bastante buena. Pero sin lugar a dudas... ¡Ay, ya me dio la calor! Aquí un paréntesis. Cabe aclarar que este video es para entretenerlos. No es para calificar un cuerpo o atractivo, pero tampoco quería verme como todo un Pagafantas. Y aún menos, quería verme como un Aliade. Y ya que aclaramos eso, continuemos con el video. Probablemente, en alguna ocasión, hayas escuchado de Lía. Prácticamente, si no has escuchado de ella, sería más o menos un pecado. Si no lo has hecho, te explico bastante fácil. Lía, mejor conocida como Sniper Wolf, es una youtuber, cosplayer, blogger, tiktoker, salvó al mundo y descubrió la cura contra la depresión. También me lo dijo un primo de Morelia, yo le creo a ese buey. Lía ha hecho múltiples cosplays, pero los que la trajo hasta este puesto son sus icónicas representaciones de técnica, la bombardera brillante, caminante del sol y también esta rockera de la cual no recuerdo el nombre, pero hay que admitir que se ve bien chingona. ¡A huevo, a huevo, a huevo! Sin duda alguna, como primer puesto, la siempre amada carita de ángel Pocky Mane. Se coloca en este puesto del top por múltiples razones. Además de ser una mujer que a más de uno de los presentes nos pone así. Si tú me quieres, dame una nalgada. Pocky Mane o Pocky Mane, como tú la conozcas mi amigo, se ha ganado un lugar muy especial en la comunidad de Fortnite. Múltiples veces la hemos visto destacar, ya sea por ese icónico TikTok, el baile de Fortnite que se hizo en base a su baile debido a que hubo un concurso de ídolos de Fortnite, ser el dúo de Marcelo que bueno, no fue en Fortnite, pero se vio muy épico, tenemos que aceptarlo. Pero lo que le da el primer puesto en este video es su cosplay de la basquetbolista y Shadow Ops. Ambas interpretaciones tenemos que aceptar que a más de uno nos encantó debido a que Pocky Mane, además de tener una buena caracterización, le dio un toque especial. La increíble personalidad de Pocky Mane y también la sonrisa, la cual puede curar cualquier mal. Y bien bandita, eso ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado. Yo también. No olviden seguirme en Instagram para descubrir mi rostro. También en pantalla podrán ver mi Twitter donde escribo cosas de vez en cuando, a veces cagadas, a veces solamente algunas anécdotas que me pasaron en el día, pero de cualquier forma ahí está. Si quieren verme en directo, estoy todos los días por Twitch. Eso ha sido todo y nos vemos hasta la próxima. Yo soy Driper del Gorila Soviético. Bye, bye. ¡Gracias!